Peludos, peludos, peludos Que onda peludos amigos de Youtube, como están? Yo soy su amigo Draco nuevamente, estamos haciendo Un nuevo unboxing para este su canal, en esta ocasión Les traigo el unboxing de la RTX 3070 Twin Edge Overclockada de Sotac, ya les traje el de la MSI, ya les traje el de la Gigabyte y ahorita vamos a ir con Sotac, excelente Packaging, excelente peso, muy buena disipación Grandes diferencias entre estas Tres tarjetas, MSI Tres DisplayPort, un HDMI Una frecuencia de reloj de 1830 MHz Excelente refrigeración, excelente RGB, precio en México Abril de 2021, entre $25,000 A $30,000 mexicanos Gigabyte Dos HDMI, dos DisplayPort Frecuencia de reloj 1815 Igual, tres ventiladores Buena disipación, RGB Algo pobre, materiales algo pobres Pero buena garantía, tiene cuatro años De garantía la Gigabyte, tiene tres años De garantía la MSI y tiene Dos años de garantía la Sotac, salvo que En algunos países si tiene tres años de garantía Pero de momento aquí en México Hasta lo que ahorita Les han anunciado y todo eso De momento trae dos añitos Así que algo que desear ¿Qué otra cosita? Precio de la Gigabyte La Gigabyte está oscilando aproximadamente en México De los $24,000 pesos a los $27,000 pesos mexicanos Abril de 2021 Sotac Sus dos añitos de garantía Es lo único que le puedo Echar en cara De ahí en fuera Trae tres DisplayPort Trae un HDMI Trae dos ventiladores Uno chico, uno grande Excelentes materiales Por fuera el backplate Metálico Excelentes acabados Excelente packaging Buen peso Comparándolo con la Gigabyte Me gustó muchísimo más Sus plásticos acabados Y terminaciones Sotac se ha lucido últimamente Con estas nuevas tarjetas En esta nueva generación Lo único que queda algo pobre Es su garantía De ahí en fuera Su disipación de calor Para estos dos ventiladores Se mantiene bastante fresca Pero su frecuencia de reloj Es de 1755 MHz Algo que sí Lo vamos a notar solamente En los videojuegos Ya que sí Tal vez veamos Tres, cuatro frames Ahí por ahí Como que tengan menos Que las otras dos Porque las otras dos Vienen con un poquito mayor De overclocking En lo que son Este Su chipset Su procesador Ambas Bueno Las tres Tienen un chipset Samsung Lo pueden checar Con GPU Z De momento a mí Las tres que me llegaron Tienen chipset Este O O integrado Samsung Muy buenas La verdad Me han fascinado las tres Pero pues hablemos Un poquito de las Sotac El packaging Que ustedes vieron ahorita Trae dos calcomonías Trae un instructivo El Quick Installation Y los dos cables Que traen para seis pines Para que te dé uno de ocho pines También dos cablecitos De esos Para las fuentes Ya un poquito más viejitas O de poquito Este Mayor Poder Una de 500 o 600 watts Este No les va a servir Se recomienda mínimo Una de 650 watts Para ese tipo de tarjetas En cualquiera de las tres De ahí en fuera Se les recomienda Para que no se vea Un poquito forzado Una de 750 watts Muy buenos acabados No trae calzoncitos Pero de ahí en fuera Los plásticos Terminaciones Donde viene la palabra Sotac Aquí en los ventiladores Y su logotipo Es como metálico Están muy padres Ya la he probado Se mantienen En excelentes temperaturas Suponiendo que Sobre las mismas circunstancias Y todo 30 grados centígrados En temperatura Ambiente Las tres tarjetas Están a 70 grados centígrados Un ejemplo Los ventiladores De la MSI Van a ir como Al 55 Al 60% Las de la Gigabyte Van a ir como En el 83 A 86% Y los de la Sotac Van a ir sobre El 73% Más o menos Entonces trae Muy buena refrigeración Para lo que concierne Aunque si tiene Una frecuencia Un poco más baja Trae tres DisplayPort Un HDMI Muy buenos acabados Muy buena tarjeta Para gabinetes pequeños Muy buena refrigeración Este Le he probado en juegos Como ya les comenté Solamente dos Tres frames Un poquito menos Que las otras dos tarjetas Realmente no No lo van a sentir Ni siquiera lo van a notar Sotac se ha estado luciendo mucho Solamente le queda algo ahí Con la garantía Pero en otros países Como Europa India Si tiene sus tres añitos De garantía Aquí en México De momento me sigue pareciendo Que solamente cuentan con dos En Estados Unidos También siento Por lo que me ha tocado ver En su página oficial Que acepta los términos Y condiciones Cuando das de alta Tu tarjeta Y la registras Que también solamente Son dos años de garantía Es algo que solamente Eso me deja aquí Que desear Pero su precio Muy 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 atractivo En México Está oscilando Entre los 19 mil pesos Mexicanos A los 26 mil pesos Mexicanos Abril del 2021 Muy buenas tarjetas 4 headpipes Excelente refrigeración Una chula de tarjeta La verdad No le pide nada A las otras dos Solamente Que no tiene RGB Solamente Su lucecita Dice Sotac Gaming En blanco Es lo único Que le puedo Pelear Y que no trae calzoncito Es lo único Que le puedo decir A Sotac Que le hizo falta mejorar Pero digo Son pequeños detallitos Pero por el precio Digo lo vale Si ustedes van a decir Bueno de dos años A cuatro años De garantía O tres años De las otras Si pero están ahorita Un poquito más caras Creo que Sotac Ahorita es la única Que nos está manchando Con los precios Aquí por lo menos En Latinoamérica Con el sobreprecio En los establecimientos Y vendedores Autorizados Recuerden que las pueden Comprar en varios lugares Ciberpuertas DDT Amazon México Etcétera Etcétera De mi parte Sería todo Espero traerles nuevamente Un unboxing Les mando un fuerte abrazo Y nos seguimos viendo amigos Hasta la próxima